Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente para traerles el segmento ganadero en la ciudad de General Ramírez por parte de la ganadera de General Ramírez. Ingresaron un total de 1.936 cabezas de hacienda, las cuales fueron comercializadas en su totalidad. Novillos ingresaron 300, los gordos livianos cotizaron entre 240 a 297 el kilo, gordos pesados entre 210 a 280 el kilo, los gordos holando entre 190 a 250 pesos el kilo. Vaquilla gorda, ingresaron 89, valores entre 250 al mínimo, 293 el máximo por kilogramo. Vaca gorda y o manufactura, 169 cabezas ingresaron ayer, los valores entre 172 a 206 pesos el kilogramo. Novillos de invernada, raza carne, novillos de invernada hablando argentino, ayer ingresaron en total 675 cabezas, valores, los raza carne, 266 el mínimo, a 343 el máximo por kilogramo. Los de invernada hablando, entre 140 el mínimo, a 200 pesos como máximo el kilogramo. Vamos a hablar ahora de las vaquillas de vaquillonas, vaquillas de invernada, ingresaron 506 cabezas, se pagaron entre 250 al mínimo, a 326 pesos el máximo. Vaca de conserva o invernada, 129 cabezas ingresaron ayer, se pagaron entre 146 el mínimo, a 189 pesos el máximo. Vaca con cría, ingresaron 29, se pagaron entre 40 mil pesos el mínimo, la unidad a 56 mil el máximo. Los toros ingresaron 36, 185 pesos el kilogramo mínimo, a 240 al máximo. Y las vacas y vaquillas con preñez ingresaron 3, se pagaron 106 mil pesos por unidad. Reitero, 1936 cabezas ingresaron ayer, se comercializó la totalidad. Los próximos remates, el lunes, en María Grande, jueves 10 de marzo, en General Ramírez. presentó la información del segmento ganadero Cabañadar, Cabañadar para sus novillos, con la mejor genética y calidad, Cabañadar.